Música Última hora en las elecciones municipales, la junta electoral de zona que se había reunido esta mañana ha dictado y hemos conocido hace unos minutos varios defectos en los que incurrían algunas de las candidaturas presentadas a las elecciones municipales y recordando un acuerdo del 7 de febrero del 97 de la junta electoral central sobre un problema similar al de la plataforma Ganemos Egin, al final han decidido excluir la participación de esta plataforma Ganemos Egin en las elecciones, el viernes precisamente habían dado la razón a Izquierda Unida sobre la utilización del nombre de Ganemos Egin, pero hoy ha sido cuando han decidido que no podrá participar esta plataforma Ganemos Egin ni con este nombre ni con otro en las elecciones de mayo, eso sí, le dan 48 horas para recurrir ante los juzgados Ganemos Egin, tenía convocado una asamblea general hoy a las 7 en la Casa de la Cultura que ha desconvocado para realizar en su lugar una reunión urgente interna Buenas noches y bienvenidos una semana más, estos son los servicios informativos de Televisión Egin Hoy es lunes y como siempre vamos a contarles todo lo que ha ocurrido en Egin y comarca Primero los titulares El PSOE presentó el sábado ante cerca de 300 personas en la caseta municipal su renovada lista electoral con la que concurre a las elecciones municipales El hospital organizó dentro de sus actos por la conmemoración de su 25 aniversario de la llegada de Egin una carrera de 5 kilómetros el pasado sábado que fue un total éxito de participación Dentro de las actividades deportivas, hoy el Melchor de Macanaz ha sacado la educación física a la calle con actividades para los alumnos en el recinto ferial Al igual que lo hizo el PP hace unos días, el otro gran partido de nuestra ciudad el PSOE elegía la caseta municipal para presentar su candidatura a las elecciones municipales del mes de mayo Fue el domingo a mediodía en un acto donde se reunieron casi 300 personas cuando estas personas que forman la lista socialista encabezada por Ramón García se presentaban incluso se dirigían a los presidentes con algunas palabras El secretario provincial Manuel González Ramos también acudía a la CITE y junto al candidato municipal atendían a los medios antes de comenzar este acto Una lista joven, una lista preparada, una lista comprometida con su pueblo y que va a trabajar con mucha ilusión Yo estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo en estos 28 días de campaña vamos a dar un vuelco en las municipales vamos a ganar estas próximas autonómicas y municipales y vamos a trabajar por el beneficio de GIN y por el progreso de nuestra ciudad Estamos convencidos de que el trabajo que hemos hecho en estos últimos cuatro años estando en la oposición ha sido un buen trabajo hemos apostado por defender a todos los colectivos que se han sentido maltratados por Cospedal y por Mínguez y en este caso el gobierno que yo aspiro a presidir No te ruborices Ramón si digo que GIN se merece tener un alcalde como tú y como tú eres tú, que sea Ramón García Ramón García tiene experiencia ha estado y está en diputación ha gobernado este municipio también en puestos destacados pero sobre todo lo que destaco de Ramón García y quiero decirlo públicamente es que es una persona noble una buena gente una persona comprometida con los ciudadanos y una persona que desde la política sufre el dolor que padecen en este caso muchas personas de GIN porque lo hemos hablado porque lo ha transmitido allá donde ha podido y quiere cambiar la inercia de estos últimos cuatro años del gobierno del Partido Popular del gobierno del alcalde de Manuel Mínguez yo no voy a hablar personalmente mal de nadie no Ramón García intervenió en el acto y destacaba que todos tenemos un objetivo común trabajar para que los proyectos que queremos sean una realidad decía otra forma de ser con los ciudadanos y ciudadanas dijo que traía una sola promesa electoral reformar el colegio Cruz de Mayo esta es una candidatura de personas muy preparadas en la que se mezcla juventud y veteranía personas con experiencia en diversas facetas profesionales personas normales y corrientes como todos vosotros cercanas y solidarias y todos ellos con un objetivo común trabajar para cambiar de GIN y sus pedanías trabajar para las personas y trabajar para recuperar la dignidad de aquellos que la han perdido con los gobiernos de Mínguez y Cospedal compañeros y compañeras tenemos un duro trabajo por delante somos conscientes de cuál es la realidad de GIN de cuál es su problemática y por ello tenemos que trabajar sin bajar los brazos ni un solo momento porque los proyectos en que creemos se conviertan en realidad vamos a presentarnos ante la sociedad ceguinera con un programa electoral que responda a las necesidades básicas de los ciudadanos un programa electoral que debe ser el reflejo de nuestra forma de ser otra forma de ser con la gente con las organizaciones sociales culturales, deportivas con los colectivos profesionales con la juventud con los sindicatos Raúl, Roque con las mujeres con los mayores con los ciudadanos y las ciudadanas y para ello hemos realizado un importante trabajo de campo llevamos ya más de 40 reuniones con colectivos y asociaciones de todo tipo con el fin de conocer de primera mano cuáles son sus problemas y sus inquietudes esta mañana voy a hacer una sola promesa electoral me veo obligado a ello y es la reforma del colegio de educación especial FU de mayo y la reapertura de su residencia tomaba la palabra el secretario general socialista Albacete, Manuel González Ramos comenzaba exaltando la figura de Ramón García calificándolo de noble excelente persona del que nadie puede hablar mal y que quiere que la gente sea así González dedicaba palabras a todos los componentes de la lista destacando la juventud y los mayores y también estos candidatos dirigían una corta locución a los presentes su trabajo su constancia su compromiso con el pueblo y dinero por el equipo que ha formado donde prima la igualdad entre mujeres y hombres y porque estoy segura de que va a ser un gran defensor de los derechos de todos los sellineros a esa gente a la gente que peor lo está pasando es a quien nos tenemos que dirigir a quien le tenemos que decir que al menos hasta que esto cambie hasta que la economía o el crecimiento de la economía llegue a las familias le tenemos que decir que les vamos a proteger que no lo vamos a dejar a expensas del excelente trabajo que hace Cáritas y Cruz Roja que no les vamos a dejar solamente a Cruz Roja y Cáritas que se preocupen de los más necesitados sino que vamos a estar alcaldes socialistas presidente de Castilla-La Mancha Emiliano y presidente de España del gobierno de España los socialistas para que estén bien atendidos como merecen porque mirar Castilla-La Mancha es la región puntera en recortes es la región que más ha recortado de toda España y esto con testigos como tenemos que es la televisión de YIN a la cual saludo agradezco siempre su pluralidad su trabajo se lo agradezco profundamente a la televisión de YIN pero delante de las cámaras hay que decir claramente que Castilla-La Mancha es la líder en los recortes en sanidad es la líder en los recortes en educación es la líder en los recortes en dependencia García y González recordaban los dos a los anteriores alcaldes socialistas y también alababan la candidatura de Ramón Lara a las listas regionales además de una constante crítica a los populares y a su presidenta Cospedal durante este acto como ya venimos ofreciéndoles a través de la difusión de los actos que se han realizado ya el Hospital Comarcal de YIN continúa con su conmemoración del 25 aniversario de su llegada a nuestra ciudad y este fin de semana lo hacía en forma de actividades deportivas junto al Club Atletismo de YIN habían organizado una carrera el domingo por la mañana además gratuita y donde con llegada y salida en el propio centro hospitalario cerca de 300 inscritos disfrutaron de un recorrido donde el buen ambiente fue el protagonista este es uno de los actos conmemorativos del 25 aniversario del hospital hoy ya cerramos las celebraciones del 25 aniversario y estamos muy ilusionados con la carrera a popular esta con la intención de abrir el hospital a la gente que desee participar en la carrera esta este es uno de los actos que está encuadrado en diferentes eventos científicos culturales y de deporte y agradezco o tanto Antonio del concejal de deporte como Antonio el presidente del club de atletismo la facilidad y la entrega con lo que han organizado el evento este que yo creo que va a ser un éxito la prueba fue un completo éxito con cientos de participantes que disfrutaron tanto en la carrera como en la llegada con más actividades la labor del club atletismo yin fue también crucial en la prueba se pusieron en contacto desde el hospital de yin con el tema de poder acercar al ciudadano y para que tenían ellos pensado hacer la carrera nos pidieron nuestra colaboración y nada estamos desde aquí agradecer claro a toda la gestión del hospital de yin el que poder hacer esta gran carrera querían fomentar el tema de la práctica deportiva y los hábitos saludables y nada de maravilla o sea que encantadísimo de poderles ayudar y agradecerles desde aquí desde el club atletismo yin toda la atención que han tenido hacia este club y vamos han conseguido un éxito tremendo porque son más de 300 personas las que esta mañana nos daremos citas aquí en el hospital de yin para celebrar su conmemoración y practicar el deporte continuamos con deportes más bien ejercicio ya que desde el instituto Melchor de Macanaz ha sido el departamento de educación física el que ha elegido salir a la calle a realizar hoy su clase ha sido esta mañana en el recinto ferial que ha permanecido acotado precisamente durante varias horas para que los alumnos puedan practicar allí distintas actividades lúdicas y deportivas el evento que es a nivel nacional se llama quinto día de la educación física en la calle y está enmarcado dentro de los proyectos más activos y Erasmus Rise and Shine del centro en los que el principal objetivo es fomentar estilos de vida activos y saludables hemos destinado el día de hoy a realizar el día de la educación física en la calle que es una iniciativa a nivel nacional nosotros nos hemos sumado este año que es nuestra primera edición pero lleva ya 5 años surgió en Asturias con el objetivo de mostrar a la población a la vecindad de cada una de las localidades lo que se hace en la nueva educación física que hay nuevas metodologías nuevo tipo de trabajo nuevos contenidos no la antigua gimnasia de la que venimos muchos entonces con esa con esa intención de desmitificar un poco las clases y de mostrar lo que se hace lo hemos sacado a la calle y además de esto y en consonancia con nuestro proyecto más activa y Erasmus Plus pues fomentar los hábitos saludables en nuestros estudiantes y también pues animar a toda la población a que haga actividad física y recreativa ¿Qué alumnos son los que están veniendo durante toda la mañana? Pues han venido todo el instituto en lo que tenemos clases han venido alumnos de cuarto de la ESO y primero de la ESO anteriormente ahora estos chicos son de tercero y después tenemos más cuartos más primeros y algún segundo o sea que prácticamente todos los alumnos que tenemos en el día de hoy ¿Y aquí dices que es para demostrar que fuera del centro también hay instalaciones o incluso en la misma calle se puede hacer educación física ¿No? Eso es también para fomentar el uso de los espacios municipales el transformar también un espacio municipal que habitualmente se destina a la feria o algún tipo de fiesta pues también con intención deportiva y sobre todo calar a nivel social y del pueblo de Egin pues la importancia de la actividad física dentro del estilo de vida activo Este evento cumple su quinta edición y tiene el objetivo de aproximar el centro educativo y las clases de educación física a Egin difundir la práctica de actividad física a nivel local conciencial de los altos índices de sedentarismo y obesidad infantil y por tanto de la necesidad de realizar actividad física diariamente así como de promocionar un estilo de vida saludable y activo Esta iniciativa se ha extendido al territorio nacional y participa a centros de toda la geografía española En 2014 lo hicieron más de 9.000 alumnos En 2015 es la primera participación del Melchor de Macaná Durante toda la mañana el centro ha realizado actividades y juegos alternativos como Indiaca Pinfoot Bote su avicesto así como otros deportes con tirón local el voleibol Es muy habitual un espacio como este invadido por alumnos del centro haciendo deporte Sí, la gente afortunadamente tiene curiosidad y también pregunta ¿qué estáis haciendo? ¿Es que hay alguna fiesta? Ya le explicamos un poquito en qué consiste Es bueno que tenga repercusión Los alumnos vemos que por lo menos salen de la monotonía y se lo pasan bien porque las caras lo dicen todo Sí, la verdad es que en las clases uno de los objetivos es que generen hábitos saludables y nada mejor que el hecho de que se diviertan y estén motivados hacia la práctica deportiva para que cojan gusto por el movimiento La comarca Campos de Egin presenta una cesta de productos muy variada y de alta calidad desde el extraordinario aceite de oliva la excelencia de nuestros vinos el exquisito sabor de nuestras hortalizas el prestigio de los arrozales que se inundan con las aguas del río Mundo o el inconfundible bocado de frutas como los albaricoques melocotones almendras Uno a uno y en su conjunto estos productos son una importante seña de identidad de la comarca Campos de Egin y de Castilla-La Mancha en todo el mundo Nuestras materias primas cocinadas por expertas manos gastronómicas adquieren una importancia espectacular de cara al turismo gastronómico Agricultura turismo y gastronomía se dan la mano en pueblos como Albatana Fuente Álamo Egin Ontur Tobarra Producimos los mejores productos nuestros pueblos te llenarán de estampas y recuerdos inolvidables La comarca Campos de Egin merece la pena en todos los sentidos Alimentos de Castilla-La Mancha Hoy es lunes y como todos los días vamos también con más noticias en este caso de forma más resumida Egin y Comarca Desarrollamos la noticia con la que hemos comenzado los informativos de hoy la última hora el acta de la sesión de la Junta Electoral de Zona con la noticia más importante de que excluía a la plataforma Ganemos Egin de la participación en las próximas elecciones municipales Este acta era para resolver las alegaciones planteadas por los partidos políticos en relación con la subsanación de errores que ya advirtieron la Junta Electoral de Zona el viernes con carácter previo dicen que procede por la Junta Electoral que aclaren el error en que se incurrió al incluir a la ciudadana ecuatoriana Da Blanca Junín de Santis en el partido político Partido Independiente de YIN porque es en el partido Unión de Ciudadanos Independientes a la subsanación de este defecto se refieren posteriormente y por parte de UZIN dicen que se ha presentado escrito subsanando el error advertido porque no se había respetado la exigencia de paridad en el primer y cuarto tramo de su lista de tal manera que se acepta y se tiene subsanado el error advertido y se acuerda remitir para su proclamación y publicación la lista presentada ante esta Junta Electoral Ciudadanos también presentaba inscritos subsanando el error advirtiendo que no se había tampoco respetado la existencia de paridad y también subsanan el error advertido con los que las listas ya son válidas UZIN presenta con la renuncia de Mónica Moyano Lorenzo a figurar en la lista por las elecciones locales indicando que su plaza será cubierta por Inmaculada Gallar y acuerdan no haber lugar a ello por no haberse adjuntado la renuncia de la titular por este mismo partido que incluyó inicialmente la relación de 21 candidatos a aconsejar a una ciudadana ecuatoriana tras haberles advertido de este error sus representantes Suso Millán ponen un escrito con una relación definitiva de 21 candidatos y subsanan el error advertido y estima la Junta Electoral de Zona este error y el último punto el más importante el que conocíamos esta denominación del partido político Plataforma Ganemos-Ellín tras haberse elevado la mañana de hoy por esta Junta Electoral de Zona la consulta a la Junta Electoral Provincial se acuerda a la vista del escrito remitido excluir de la relación de las candidaturas a proclamar el partido político Plataforma Ganemos-Ellín toda vez que la Junta Electoral Provincial de Albacete ha advertido que de acuerdo con el acuerdo del 7 de febrero del 96 de la Junta Electoral Central se denegó el cambio de denominación de un partido político una vez presentada la candidatura y en iguales términos se pronunciaba otra sentencia del Tribunal Constitucional en el 91 que igualmente señaló que las juntas electorales no pueden valorar si se tratan de vicios subsanables o insubsanables a fin de dar traslado para su subsanación contra esta decisión relativa a la exclusión de la candidatura del partido político Plataforma Ganemos-Ellín para concurrir a las elecciones locales cabe interponer en el plazo de dos días recurso ante los juzgados de lo contencioso administrativo así que tendrá 48 horas Ganemos-Ellín para reclamar ante los juzgados eso sí hoy tenían reunión urgente han suspendido la asamblea que iban a hacer en la Casa de la Cultura y tomarán ahí las medidas oportunas de momento Ganemos-Ellín no puede participar en las elecciones Izquierda Unida Ganemos-Ellín dentro de la precampaña que están realizando todos los partidos celebraba el sábado en el centro de día de la Avenida de la Constitución una charla coloquio sobre la reciente aprobación de la Ley 4 barra 2015 del 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana más conocida como Ley Mordaza de la mano de los ponentes Francisco Miñarro licenciado en Derecho y miembro de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia jefe de Grupo Operativo y José Manuel Díaz titulado en Seguridad Pública y miembro de la propia candidatura de Izquierda Unida que fue muy importante dicen conocer la ley de primera mano y sobre las dudas que plantearon los asistentes dice Izquierda Unida que su posicionamiento con entrada en vigor de esta nueva ley el próximo 1 de julio consideran que su objetivo es silenciar y reprimir cualquier atribuo de crítica a protesta a movilización social pues se pretende criminalizar la protesta social se suma Izquierda Unida a las consideraciones que los expertos de la ONU dicen hacen referentes a que dicha ley contiene preocupantes aspectos contrarios al derecho internacional que cercenan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social desde Izquierda Unida Ganemos y Yin consideran que el derecho a reunión a manifestación y de expresión son derechos fundamentales que hay que respetar y más en estos momentos donde los problemas que se están viviendo por los ciudadanos despidos desahucios preferentes ataque a lo público hacen que estos ciudadanos muestran su indignación en la calle vamos a la agricultura y es que finaliza el último periodo para contratar el seguro de pedrisco en frutales y uva de vinificación concretamente el próximo 30 de abril finaliza el periodo de contratación del seguro de pedrisco y riegos excepcionales en frutales de hueso y pepita y en uva de vinificación al ser víspera de festivo el último día de pago es el 4 de mayo las opciones cuya suscripción finaliza ahora se da una garantía a nivel de parcela para los riesgos de pedrisco inundación lluvia persistente lluvia torrencial viento huracanado incendio y daños ocasionados por fauna silvestre la garantía de la lluvia en el cultivo de viñedo lleva implícita la cobertura del mildiu una enfermedad criptogámica que ocasionalmente puede producir daños importantes en cuanto al seguro de frutales en el momento de la contratación el agricultor puede elegir para su explotación entre una franquicia de daños del 10% o absoluta del 15% esta campaña en la zona productora de nuestra comarca Campordellín se espera una buena cosecha en melocotón y paraguayo y en las variedades de albaricoque murciano y moniquí durante la campaña pasada en nuestra provincia la comercialización de la cosecha del baricoque se realizaba de forma fluida y con unos precios interesantes para el productor la campaña 2014 de forma particular el mes de junio fue de una siniestralidad elevada en estos cultivos en la provincia se declaraban 794 partes de siniestro indemnizaciones que alcanzaban más de 3 millones y medio de euros el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a través de ENESA colabora en el pago de la prima aportando una subvención que pueda alcanzar el 30% del coste del seguro y antes de terminar el informativo como siempre la previsión meteorológica si comenzamos la semana ya están viendo que ha cambiado algo las temperaturas bajan algunos grados para mañana martes esperamos cielos completamente despejados durante la primera mitad del día en la comarca a partir de media tarde llegará a nubosidad abundante temperaturas máximas que suben ligeramente mínimas sin cambios el viento soplará con rachas débiles de componente noroeste en nuestra ciudad bajarán algunos grados las máximas hasta llegar a los 21 grados las mínimas se quedarán en 11 grados habrá poco viento y se irá la nubosidad en el resto de la comarca también cielos nubosos como estos últimos días aunque temperaturas más bajas bajarán incluso de los 20 grados en los municipios como Fuente Álamo las mínimas se quedarán en los 10-11 grados viento que puede alcanzar rachas de 30 km por hora una información como siempre de MeteorGip y hasta aquí las noticias de hoy nosotros seguiremos informándoles de todo lo que pasa en el Gini Comarca ya saben que a través de Facebook y Twitter también lo hacemos días importantes presentación de candidaturas ya saben que son siete los partidos políticos presentados en nuestra ciudad hablaremos por supuesto también no solo de política sino también de otras noticias durante toda la semana nos vemos mañana a la misma hora a la 9 y media que descanse a la 9 y media 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 a la 9 y media